La revolución contrarrevolucionaria. El fascismo como reacción cristiana. 11 de febrero de 1929. Mussolini y Pío XI firman los pactos de Letrán por los que se crea el Vaticano. Si bien fue una, la revolución francesa fue también múltiple y contradictoria. En ella se dieron el federalismo de los girondinos y el estatismo centralizador de los jacobinos, el humanismo de Condorcet y el terrorismo de Marat, las ideas abolicionistas de Becaria y la defensa de la pena de muerte impulsada por Rousseau, los derechos del hombre y del ciudadano de Jérôme Champion de Cissé y el tribunal revolucionario de Fouquier-Tanville, la abolición de los privilegios en la noche del 4 de agosto de 1789, los estados generales y la guillotina, la religión del ser supremo de Robespierre y la furia descristianizadora de Hébert, la declaración de los derechos de la mujer de Olympe de Gouges y el genocidio bandeano, las fiestas de la federación y la virtud durante el terror de Robespierre, el nueve de Termidor y el terror blanco. Todas estas, entre otras oscilaciones dialécticas, fueron facetas diversas de lo que conocemos como la revolución francesa. Se impone el beneficio de inventario. La enumeración selectiva permite todo y lo contrario de todo, una cosa y su contraria. Así, el bolcheviquismo marxista-leninista se inscribe claramente en uno de los linajes de la Revolución Francesa, el del centralismo estatal jacobino, la generalización del terror, la política del tribunal revolucionario, el terrorismo de Estado, el exterminio planificado de categorías sociales precisamente identificadas y nombradas, la descristianización y la religión del ateísmo, el uso de la violencia como revelación de la historia, la politización de la vida privada, la parusía que apunta a construir un hombre nuevo. Paradójicamente, el fascismo que pretendidamente se crea en oposición al espíritu de la Revolución Francesa suscribe el mismo programa que proponen los marxistas-leninistas. Recapitulemos. El centralismo estatal jacobino, la generalización del terror, la política del tribunal revolucionario, el terrorismo de Estado, el exterminio planificado de categorías sociales precisamente identificadas y nombradas, el uso de la violencia como revelación de la historia, la politización de la vida privada, la parusía que apunta a construir un hombre nuevo. Pero el fascismo sustrae un componente de este programa, y esa sustración establece la diferencia. La descristianización y la religión del ateísmo. Pues, en su forma pura, el fascismo es el bolchevismo menos la descristianización, más el añadido de la recristianización. Nadie podría negarlo. El fascismo hace un culto del Estado, un culto del orden y de la autoridad, de la policía política y del ejército, ama la guerra y la presenta como higiene espiritual, recurre a métodos violentos para avasallar todo aquello que se resista a su voluntad, reactiva el principio teocrático, cree que el gran hombre concentra la ley en sí, no distingue la vida íntima de la vida pública, reduce a la mujer a su papel de esposa y de madre, hace un culto de la virilidad, celebra a la nación fecunda y promueve una política natalista, diluye al individuo en el Estado, no quiere a los judíos, que dice, impiden la unidad de la nación, quiere extender su dominio vital más allá de su país, y para hacerlo procura transformarse en imperio, construye su visión del mundo desigualitario y jerarquizado alrededor del hombre blanco, desdeña decididamente la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pues sólo cree en el deber de sujeción que tiene el individuo en su relación con el Estado total. ¿Quién puede no ver en todo esto un retrato de lo que ha sido la Iglesia desde Constantino hasta la Revolución Francesa? Las lógicas que conducen del Estado al imperio, las que hacen posibles los autos de fe, las cruzadas, la Inquisición, el índice de libros prohibidos, los procesos de animales y las hogueras de las brujas, las que legitiman la destrucción de los pueblos amerindios y de las civilizaciones que crecieron fuera de Europa, las que glorifican al monje soldado cuya espada forjada por San Pablo sirve para imponer la buena nueva en todos los rincones del mundo, las que sólo reconocen a las mujeres cuando están casadas y fundan una familia, preferentemente numerosa, las que afirman que el orden celeste con un solo Dios constituye el modelo del orden terrestre con un solo César, las que definen al pueblo judío como el pueblo de suicida eternamente marcado por ese pecado original, todas estas lógicas no hacen del cristianismo una forma de fascismo, sino que hacen de éste una modalidad reaccionaria y militar del cristianismo. Mussolini crea el fascismo con el Partido Nacional Fascista en 1921. El 28 de octubre de 1922 marcha sobre Roma con sus camisas negras, obtiene el poder y constituye el gobierno el 30 de octubre de 1922. En septiembre de 1923 un informe clasificado en los archivos del Vaticano plantea un programa de colaboración de los católicos con el gobierno de Mussolini. En él se lee. Los católicos, gracias a varias disposiciones adoptadas por el gobierno de conformidad con los principios del catolicismo, han debido de convenir en que ningún gobierno en Italia, y probablemente en el mundo entero, habría podido en un solo año hacer tanto a favor de la religión católica. Los católicos sólo pueden pensar con horror en lo que podría suceder en Italia si el gobierno de Mussolini tuviera que ceder frente a una eventual insurrección de las fuerzas subversivas. En consecuencia, los católicos tenemos todo el interés en sostenerlo. Entre 1925 y 1926, Mussolini promulga las leyes fascistísimas que constituyen el régimen fascista con partido único y jefe que lleva el nombre de Duce. Esas leyes decretan controlar la prensa, prohibir los periódicos de la oposición, poner los tribunales a las órdenes del Duce, suprimir el derecho de huelga, imponer el partido único, prohibir el sindicalismo de izquierda y reemplazarlo por el corporativismo fascista, someter toda asociación al control de la policía, suprimir los cargos electivos y sustituirlos por la designación del partido, castigar con arresto domiciliario o exiliar a los antifascistas, crear tribunales especiales, aplicar la pena de muerte por los delitos contra el Estado y crear una policía secreta. En su discurso a la Cámara de Diputados del 14 de mayo de 1929, refiriéndose a los pactos de Letrán, Mussolini dice, el Estado fascista reivindica plenamente su carácter ético, es católico, pero ante todo es fascista, exclusiva y esencialmente fascista. El catolicismo es parte integrante del fascismo y lo declaramos abiertamente, pero que nadie quiera crear confusión con sutilezas filosóficas ni metafísicas. Dicho de otra manera, nada de patrística, nada de escolástica, nada de sofística, nada de retórica, sino un catolicismo de combate, el que reivindica la espada de San Pablo, aunque sea en detrimento de las virtudes evangélicas de Jesús. Se trata nada más y nada menos que del catolicismo elaborado por Constantino que se apoya en el Cristo colérico que echa a los mercaderes del templo los judíos. Este es también el momento de los evangelios que prefiere Hitler, tal como señala en mi lucha. En la doctrina del fascismo Mussolini escribe, el Estado fascista no permanece indiferente ante el hecho religioso, en general, ni ante esta religión positiva particular que es el catolicismo italiano. El Estado no tiene una teología, sino que tiene una moral. En el Estado fascista la religión está considerada como una de las manifestaciones más profundas del espíritu, y en consecuencia no sólo se la respeta, sino que además se la defiende y se la protege. El Estado fascista no se crea un Dios particular, como quiso hacerlo un día Robespierre, en el extremo delirio de la convención. Tampoco busca vanamente borrarlo de las almas, como el bolchevismo. El fascismo respeta al Dios de los ascetas, de los santos, de los héroes, al mismo tiempo que al Dios al que contempla y reza el corazón ingenuo y primitivo del pueblo. A diferencia del bolchevismo, el fascismo no es un ateísmo, será más bien un bolchevismo cristiano, del mismo modo que el bolchevismo se asemeja a un fascismo ateo. Ningún deísmo ni ser supremo Robespierrista, ningún ateísmo marxista-leninista, ninguna descristianización comunista. El duche quiere en su estado fascista la religión católica de quienes la hicieron en la historia, los monjes del desierto, las grandes figuras santificadas por la iglesia, los nombres notables de los que la encarnaron históricamente. Ese catolicismo es el de las gentes sencillas e intelectualmente modestas. Cuando Mussolini define el fascismo, lo describe claramente como un espiritualismo opuesto al materialismo y al positivismo. La vida en consecuencia, tal como la concibe el fascista, es grave, austera, religiosa. Se vive enteramente en un mundo sostenido por las fuerzas morales y responsables del espíritu. El fascista desprecia la vida cómoda. El duche opone, pues, dos mundos. Por un lado, el materialismo, el positivismo, el comunismo, el bolchevismo, el ateísmo, el marxismo-leninismo, que execra. Por el otro, el espiritualismo, el idealismo, el misticismo, el catolicismo, el fascismo, que celebra. Siempre en la doctrina del fascismo, Mussolini declara. El fascismo es una concepción religiosa que considera al hombre en su relación sublime con una ley superior, con una voluntad objetiva que supera al individuo como tal y lo eleva a la dignidad de miembro consciente de una sociedad espiritual. Quienes sólo han visto en la política religiosa del régimen fascista una cuestión de mera oportunidad, no han comprendido que el fascismo es no sólo un sistema de gobierno, sino también y ante todo un sistema de pensamiento. Esta relación entre fascismo y catolicismo no deja de tener sus fricciones, pues Mussolini prefiere fascizar el cristianismo antes que cristianizar su fascismo. En la misma lógica, Hitler también querrá nazificar el cristianismo antes que cristianizar su fascismo. El fascismo musoliniano es un espiritualismo cristiano, pero en modo alguno sansulpiciano. Esta doctrina proviene de un patchwork intelectual en el que encontramos la filosofía del derecho y la religión hegeliana, el superhombre nischiano, el vitalismo de Bergson, el pragmatismo de James, el elogio de la violencia de Sorel, es decir, una cantidad de tesis que la iglesia católica oficialmente rechaza. Mussolini reconoce la potencia del catolicismo, pero niega que esta potencia sea más eficiente que la del Estado fascista. El soberano pontífice, por su lado, efectúa su trabajo de papa deseando que la iglesia conserve el monopolio de la educación de los jóvenes, una actividad que el duche se reserva, pues sabe que el adoctrinamiento asegura el ser y la perennidad del fascismo en el tiempo. Mussolini quiere dar al César lo que es del César y también lo que es de Dios. Pío XI, por su parte, aspira a dar a Dios todo lo que es del César, lo cual no impide que el dueño del poder temporal, Mussolini, y el jefe del poder espiritual, Pío XI, puedan llegar a un acuerdo en Letrán. El 11 de febrero de 1929 se firman los pactos de Letrán entre el reino de Italia y la Santa Sede, esto es, entre Mussolini y el cardenal Pietro Gasparri, secretario del papa. Allí se decide que el poder temporal del papa se reduce a la ciudad del Vaticano, que adquiere la categoría de Estado con todos sus atributos, y que la religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado italiano fascista. El Vaticano se transforma en un Estado con su policía, su prensa, sus medios, sus sellos, su moneda. El papa pasa a ser un jefe de Estado temporal como los demás jefes de Estado del mundo, con poder legislativo, ejecutivo y judicial. Mussolini entrega al Vaticano una suma considerable, el precio por el abandono de los Estados pontificios. El concordato estipula que el catolicismo es la religión oficial del Estado italiano. Todas las escuelas están obligadas a impartir enseñanza religiosa. Esta relación íntima, hasta fusión, que realiza el fascismo entre la religión y la política, entre la trascendencia divina y la inmanencia cívica, destinada a lograr una trascendencia cívica y una divinidad de la inmanencia, se inicia con la Revolución Francesa. En lo tocante a la religión, la revolución fue también una y múltiple. Ciertamente produjo la descristianización y el vandalismo revolucionario. Un ejemplo notorio es la rotura de la Santa Crismera en Reims, otra de las tantas destrucciones de objetos o edificios cristianos. Pero también hubo variaciones sobre el tema del Jesús revolucionario, del Cristo Saint-Culot o del Dios igualitario. Hubo asimismo una celebración idílica del contrato social, como la describe Taine, durante las fiestas de la federación que inauguran las grandes manifestaciones en honor del régimen. Durante la Revolución Francesa, la religión católica tendrá que fundirse en el molde de la religión cívica. Este es el sentido de la constitución civil del clero, que además de permitir la confiscación de los bienes de las congregaciones religiosas y del propio clero, invita al hombre de Dios a someterse al contrato social, a la ley, al Estado y por consiguiente al gobierno. Desde entonces los ciudadanos eligen a los arzobispos, obispos y curas. Cualquiera que consagre su vida a Dios comienza por jurar fidelidad a la nación, a la constitución y, estamos en julio-agosto de 1790, al rey, que ha dado su consentimiento a estas nuevas disposiciones. El papa rechaza esta lógica y la mayoría del clero coincide con él. Mussolini marcha sobre ese surco cavado por la Revolución Francesa. Si no se puede someter a Dios al poder del César, se combina a sus ministros a que claudiquen. El catolicismo romano refunfuña, pero al final acata la orden. Nunca condenó el fascismo musoliniano. El hombre nuevo que quería el fascismo era, en realidad, lo contrario del hombre querido por el cristianismo del ideal ascético, y se inscribía, en cambio, decididamente en la lógica del hombre deseado por San Bernardo de Claraval. Ahora bien, el papado promueve tanto el ideal ascético del renunciamiento al mundo, como el ideal claravaliano del combate cristiano en el mundo. El hombre nuevo no era visceralmente incompatible con el hombre cristiano armado con la espada de San Pablo, para hacer triunfar el cristianismo por la fuerza, por las armas, por las cruzadas, por las hogueras, etc. De manera que la iglesia podía ver con buenos ojos el fascismo por cuanto comparte sus mismos enemigos, los comunistas, los bolcheviques, los materialistas, los ateos, los judíos, los filósofos racionalistas. Tanto más porque ya ha perdido influencia incluso entre los cristianos que se liberan de los dogmas y de lo sagrado. Ya ha pasado la época en que el César y Dios eran una única y misma figura. En el fascismo el César va delante de Dios, y su único Dios es el que se ajusta a la definición fascista, una fuerza encarnada en la historia, en ese contexto el catolicismo romano. El ascenso en potencia del mundo moderno, ateo y materialista, consumista y poscristiano, hedonista e inmoral, pone al papado en la situación propicia para enfrentar sus responsabilidades. Por cierto, el fascismo no es, en lo absoluto cristiano, su primera elección, pero es una segunda opción que en lo relativo histórico no está mal, pues el marxismo-leninismo se está incubando, la bolchevización amenaza, la internacionalización del comunismo está en marcha, existe el peligro de una segunda guerra mundial, y el fascismo representa el mejor amparo para el cristianismo. El papa invita a multiplicar las plegarias y las vigilias en todo el mundo, pero un poco menos de angelismo no hace ningún mal. El fascismo garantiza concretamente el cristianismo contra la amenaza bolchevique. El cristiano oficial será pues el compañero de ruta de todos los fascismos. El primero el de Mussolini, pero también de los siguientes, el de Franco en España, el de Hitler en Alemania, el de Petain en Francia, más tarde hasta el de los coroneles en Grecia, o el de las dictaduras de América del Sur en la década de 1970. Después de Mussolini, pero antes de Petain, Francisco Franco también juega la carta católica contra el ascenso del peligro bolchevique en Europa. Católico, hijo de un padre que abandonó el domicilio conyugal y de una madre piadosa, taciturno y flacucho, llamado el Cerillita, con voz de falsete, Franco es un alumno neutro. Entra en la escuela militar, donde se apasiona por la historia, la topografía y la equitación. Su bautismo de fuego es en Marruecos, durante las batallas del Rif, y allí cae gravemente herido. Condecorado, alcanza el rango de comandante a los veinticinco años. Frío y despectivo se hace detestar. Arrogante en la batalla, mata o manda matar sin inmutarse. Es austero hasta las cesis. Nada de alcohol y nada de amantes. A los 34 años, en 1926, es el general más joven de Europa. En 1935 es el jefe del Estado Mayor del Ejército. En febrero de 1936, el Frente Popular gana las elecciones legislativas. Comienza a gestarse el golpe de Estado. El 18 de julio de 1936, se declara la Guerra Civil, que durará tres años. El 1 de octubre de 1936, Franco recibe el título de generalísimo. La Guerra de España enfrenta a los falangistas de la derecha católica y a los republicanos, entre los que se cuentan, mal o bien, comunistas, estalinistas, trotskistas, anarcosindicalistas y anarquistas. Los primeros, que reciben sus órdenes de Moscú, causarán tantos estragos entre los republicanos como los franquistas. Orwell ha contado esta carnicería de la izquierda moscovita contra la izquierda que no lo es en su Homenaje a Cataluña, y Simón Vail ha relatado cómo mataban gente por el bien de la humanidad en su Carta a George Bernanos. Franco hace correr la sangre izquierdista en nombre de Cristo. En aquella época se registraron ocho mil fosas que contenían miles de cadáveres. Los franquistas quieren impedir una revolución de tipo marxista, y para alcanzar ese objetivo justifican y lanzan una represión sin límites. Altos dirigentes, cuadros superiores del ejército, sindicalistas, miembros del gobierno republicano, funcionarios, intelectuales, sospechosos, simpatizantes de la izquierda, masones supuestos o verdaderos, anarquistas, comunistas, laicos, liberales, independentistas vascos, católicos de izquierda. Corren ríos de sangre. Se asesina con bayoneta, con cuchillo, con un disparo en la nuca, atando a la víctima a un poste, torturándole. La muerte impera en todo el territorio. Los franquistas masacran al 10% de la población de Córdoba. A veces, en un solo día, se realizan varios centenares de ejecuciones. La masacre de Badajoz, que tuvo lugar en la noche del 14 al 15 de agosto de 1936, tiene un saldo de entre 2.000 y 4.000 víctimas, es decir, el 10% de la población. Los campos de concentración, unos 200 en total, albergan a prisioneros políticos, pero también a homosexuales y a prisioneros juzgados por el derecho común. Todos están condenados a trabajos forzados. Construcción de canales, vías férreas, diques, desecación de pantanos. Cerca de 200.000 hombres encuentran la muerte en esas tareas. También allí, una vez más, en un solo y mismo día, pueden realizarse centenares de ejecuciones. A algunos prisioneros se los envía a los campos de la muerte nazis por la vía del tránsito a los campamentos franceses del Mariscal Petain. Frente al proyecto de descristianización claramente confesado desde el comienzo por el gobierno republicano, la Iglesia Católica toma abiertamente partido por Franco. En septiembre de 1936, el arzobispo de Salamanca se pronuncia a favor de la defensa de la civilización cristiana y de sus fundamentos. En 1937, el secretario general del Partido Comunista Español, José Díaz, dice, en las provincias que controlamos nosotros hemos sobrepasado ampliamente la obra de los soviets, pues hoy en España la Iglesia está aniquilada. El balance total de este terror blanco es imposible de establecer. Las estimaciones oscilan entre 80.000 y 400.000 personas. Bernanos, quien durante un tiempo fue simpatizante de Franco en nombre de la esperanza cristiana que representaba el general en el momento del golpe de estado, queda pasmado al ver el giro que dan los acontecimientos y cuenta esta carnicería católica en los grandes cementerios bajo la luna. Sus cuadros son terribles. Informa, por ejemplo, que un cura de Palma de Mallorca bendice a los asesinos falangistas mientras pisa la sangre de sus víctimas republicanas, y sitúa a los franquistas en el bando de Fouquier-Tanville y de Marat. Franco pone precio a su cabeza. Simone Weil y Albert Camus celebran la libertad y la grandeza de Bernanos. La derecha reniega del hombre de derechas. La izquierda lo aclama, aunque no sea el campo al que él se adhería. Este terror blanco de los franquistas contra los republicanos se revela como el contrapunto del terror rojo de los republicanos contra los franquistas, donde reaparecen las prácticas de la descristianización de 1793. Profanación de los lugares santos, vandalismos en los monasterios, saqueos de las iglesias, asesinato de unos 10.000 miembros del clero, castración y evisceración de curas, ejecuciones de laicos, violaciones de religiosas, asesinatos de terratenientes, de industriales, de comerciantes, de políticos, incendio de bibliotecas religiosas, destrucción de los planos de la Sagrada Familia de Gaudí. Los tribunales revolucionarios despachan a los sospechosos frente al pelotón de fusilamiento después de una parodia de proceso. Las comisiones de investigación se llaman checas en homenaje a la checa soviética. Centenares de personas mueren ejecutadas por denuncias calumniosas, por ajustes de cuentas o en virtud de una mera sospecha. Las milicias, que se dicen antifascistas, sacan de las cárceles a los prisioneros políticos para masacrarlos en juicios sumarios. La policía política del ejército popular abate igualmente a los militantes de izquierda, que estima desviados, y a los que, por supuesto, califica de fascistas. Los comunistas, respaldados por Stalin, diezman las filas de la anarquista Confederación Nacional del Trabajo y del Partido Obrero de Unificación Marxista, adscrito al trotskismo. A los diez mil religiosos muertos hay que agregar unas setenta y cinco mil víctimas llamadas nacionalistas. El 28 de marzo de 1939 cae Madrid. El 1 de abril de 1939 la guerra civil ha terminado. Ese mismo día, Pío XII telegrafía a Franco el siguiente mensaje. Nos regocijamos con vuestra excelencia de la victoria tan deseada de la España católica. Quince días después, dirigiéndose por radio al pueblo español, el Papa precisa las cosas. Los designios de la Providencia, amadísimos hijos, se han vuelto a manifestar una vez más sobre la heroica España. La nación elegida por Dios como principal instrumento de evangelización del nuevo mundo y como baluarte inexpugnable de la fe católica, acaba de dar a los prosélitos del ateísmo materialista de nuestro siglo la prueba más elevada de que, por encima de todo, están los valores eternos de la religión. En 1941 comienzan las negociaciones entre la España franquista y la Santa Sede para llegar a un acuerdo. Trece años más tarde se firma el concordato. La iglesia recibe su buena tajada. Los religiosos no pueden ser juzgados por tribunales civiles sin la autorización del Vaticano. En caso de detención, se los alojará en un local eclesiástico. La iglesia queda exenta de pagar impuestos. La enseñanza de la religión católica es obligatoria en las escuelas. El cristianismo recibe un trato correcto en los medios. Todos los medios la apoyan. Prensa, escrita, radio y desde 1956 la televisión. El personal sanitario, educativo y penitenciario recibe formación religiosa. Los miembros del clero están dispensados de hacer el servicio militar. En caso de guerra, los capellanes no deberán exponerse al fuego. Las fiestas religiosas se convierten en días festivos. El Estado se hace cargo de los gastos de las diócesis. Iglesias y conventos son inviolables. El matrimonio religioso tiene la misma fuerza que su expresión civil. El catolicismo se convierte en la religión oficial del Estado español. Como contrapartida a todos estos obsequios de Franco a la iglesia católica, ésta lo nombra canónigo honorario. Los sacerdotes españoles rezan todos los días por él y por su país. Franco muere en su cama el 20 de noviembre de 1975 tras una larga agonía. Y su cuerpo reposa en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, un edificio que el mismo Franco mandó construir para honrar a los héroes y mártires de la cruzada, es decir, a los falangistas. Cuando la Alemania nazi invade Francia en 1940, Pío XII ha reemplazado a Pío XI, fallecido el 10 de febrero de 1939. El cardenal Pacelli se convierte en el papa Pío XII el 2 de marzo de ese mismo año. Será el soberano pontífice de la camaradería con los fascismos europeos. El nuevo papa le comunica al embajador de Francia en el Vaticano que lo que les sucede a los franceses es fruto de la descristianización del país. En su epístola Quambis in Manis, fechada el 25 de noviembre de 1943, Pío XII escribe al efecto, el género humano está siendo muy castigado a causa del abandono funesto que muchos han hecho de Dios y sus mandamientos. El mariscal Petain, que firma el ars misticio, está completamente seguro de esta toma de posición, pues en su llamamiento del 25 de junio de 1940, el día en que el tratado se hace efectivo, afirma sin ambajes. Nuestra derrota ha venido de nuestra laxitud. El espíritu de goce destruye lo que ha edificado el espíritu de sacrificio. Ante todo, os invito a enderezaros intelectual y moralmente. A lo cual agrega una frase que ha llegado a ser célebre. No seré yo quien os estafe con palabras engañosas. Odio las mentiras que tanto mal os han hecho. ¿Quién estafó a quién? La izquierda, el socialismo, el comunismo, los radicales socialistas, el Frente Popular, según él, han estafado al pueblo. ¿Cuáles son las mentiras que han hecho tanto daño? Los discursos de esa izquierda, trabajar menos merced a la reducción de la jornada laboral y al retiro anticipado, disponer de un tiempo de descanso al tomarse vacaciones o días libres, acceder a la jubilación a una edad más temprana, aumentar los salarios, conceder subsidios a los desempleados, ampliar los derechos sindicales, nacionalizar un sector de la economía francesa, llevar la escolaridad obligatoria hasta los 14 años, promover la educación popular, democratizar los museos, suprimir la incapacidad civil de las mujeres, nombrar a tres mujeres para el gobierno, abrirles la posibilidad de servir en el ejército francés, etc. En esa misma proclama, del 25 de junio de 1940, Petain anuncia un enderezamiento intelectual y moral. Abolida la república, el Estado francés ocupa su lugar. El antiguo lema libertad, igualdad, fraternidad, cede su espacio al nuevo, trabajo, familia, patria, que es exactamente el programa católico. Se tratará, pues, de trabajar más, de celebrar el trabajo como un valor, una virtud, aunque para un cristiano es en realidad el castigo de la falta originaria. Las mujeres, por su parte, tendrán que hallar su destino en el matrimonio y la maternidad. En última instancia, cuando el Estado así se lo exija, el súbdito francés defenderá a su país en la guerra. El Frente Popular es también el león Blum a la cabeza del Estado, es decir, un judío que gobierna el país. Para el católico de la vieja escuela que es Petain, los judíos son y continúan siendo el pueblo de Isida. Además, se los relaciona con las finanzas, con el periodismo, con los negocios, con la prensa, con la banca y con el comunismo, el famoso judeo-bolchevismo. Por último, se los asocia también con los masones, muy numerosos entre los radicales socialistas, que son laicos, anticristianos y promotores, según Vichy, de la revolución francesa, de un Estado dentro del Estado que pone trabas al Estado de los ideales republicanos. Vichy es un fascismo francés de tintes católicos y antisemitas, tal como invita a serlo el Vaticano. La Revolución Nacional tiene, pues, un programa. Primero, restaurar el orden moral. El Saint-Just de los fragmentos de instituciones republicanas no habría tenido nada que objetar. Vichy se propone incluso luchar contra las fuerzas del antiguo régimen, asimiladas a los masones, a los republicanos, a los judíos y a los comunistas. En 1907, León Blum escribió un libro sobre el matrimonio, en el que invita a las jóvenes a practicar la sexualidad libremente antes de casarse, a cambiar de compañero sexual con tanta frecuencia como deseen, a multiplicar las aventuras antes de decidirse un día por el matrimonio, una vez liberadas de sus prejuicios. La Revolución Nacional propone como ideal de mujer la esposa fiel y madre de familia numerosa. El adulterio de la mujer se castiga con dos años de prisión. Si el infiel es el hombre, debe pagar una multa. El régimen estima que cuando la mujer engaña al marido, traiciona a la sociedad entera. Los maridos prisioneros en Alemania con frecuencia sufren la infidelidad de sus esposas. En 1923, Raimond Radiguet provoca un escándalo con su El diablo en el cuerpo, que cuenta con complacencia el adulterio de una mujer cuyo marido lucha en el frente. El aborto está penado por la ley, y quien lo realiza y se lucra con él puede ser condenado a muerte. El 30 de julio de 1943, Marie-Louise Giraud, una hacedora de ángeles, eufemismo con que se denominaba en Francia a las mujeres que hacían abortos clandestinos y la bandera de Cherburgo, fue guillotinada al alba después de que Petain le negara el indulto. Ese mismo año, concretamente el 22 de octubre, un hombre de 46 años, de Siré P. también fue condenado a la guillotina por haber practicado abortos. El hombre daba ese servicio de manera itinerante. También en su caso, el mariscal Petain se negó a firmar el indulto. Cuando no había muertes de por medio, la pena generalmente consistía en trabajos forzados a perpetuidad. A los acusados se les reprochaba que contribuyeran a bajar la tasa de natalidad del país y justificaran el libertinaje sexual. Vichy penaliza a sí mismo el abandono de la familia, delito que consistía tanto en negarse a pagar una pensión alimenticia como en dejar el hogar, pero también en negarse a compartir el lecho conyugal, o en el caso de la mujer, no someterse a la voluntad de su marido. También se castigaba el abandono de los hijos o el someterlos a malos tratos. En suma, lo que se intenta es sancionar todo lo que no constituye la familia católica tradicional, un hombre y una mujer que comparten el mismo techo, por lo tanto la misma cama, y que subvienen a las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. En ese mismo orden de ideas, la homosexualidad es la abominación de la desolación. Supone, en efecto, practicar la sexualidad por la sexualidad misma, infecunda y estéril, por lo tanto, útil para los beneficiarios, pero inútil para la sociedad. Por consiguiente, la justicia castiga las relaciones homosexuales con menores de entre 18 y 21 años. Se intenta desterrar la sexualidad en los talleres de la juventud instaurados por el régimen de Vichy. Se trata de luchar contra la prostitución en los puertos o contra la sexualidad entre personas mayores y menores aún con consentimiento mutuo. En virtud de esta ley del 6 de agosto de 1942, el gobierno, en junio de 1943, excluye a Simón de Beauvoir de la educación nacional por haberse acostado con una de sus alumnas, Nathalie Sorokine, hecho que llegará a ser un acto de resistencia en la geografía de Saint-Germain-des-Prés. Por las mismas razones, la prostitución es otro de los objetivos de las persecuciones vichistas. La desconexión del sexo y la procreación, la separación de la libido y la construcción de una familia, la separación entre la sexualidad y la fidelidad monógama. En el burdel, el placer del cliente es lo que importa, sin la preocupación de que aumente la familia ni el riesgo de agregar una boca más al hogar conyugal. Al no poder simple y llanamente prohibir las casas de tolerancia, el régimen penaliza la solicitación callejera y el proxenetismo. El Frente Popular había ofrecido un poco de tiempo libre a los obreros, que lo aprovechaban para volcarse alegremente en los cafés, los bares y las tabernas donde corría el alcohol. Vichy lucha contra el alcoholismo. El objetivo es también en este caso, siguiendo una lógica profiláctica e higienista, meramente racial. Se trata de producir una raza fuerte, sana, vigorosa, que prefiera el deporte y el ejercicio físico al aire libre antes que las alegrías de los bares y las conversaciones de la barra. Petain estima, en efecto, que el alcoholismo está destruyendo nuestra raza. Puesto que durante su segundo gobierno, Bloom había dictado un decreto que autorizaba la fabricación y la venta de pastís, derogando así las leyes referentes a la Genjo, Vichy lo hacía responsable de la alcoholización de la raza francesa. Siguiendo la misma lógica racial, la invitación a restaurar el orden moral está teñido de antisemitismo. Si Francia fue invadida tan fácilmente por los nazis, ello se debió a que era hedonista y gozosa, perezosa y alcoholizada. Una sociedad relajada, blanda, viciosa, depravada y juerguista que se había izquierdizado. Aplicando el antiguo pensamiento mágico, Vichy señala a los culpables que hay que poner en la picota, la bolchevisación por supuesto, el poder oculto de la masonería evidentemente, las potencias ocultas de la judería internacional sin duda. El complot judeo-bolchevique y masónico constituía una excelente síntesis para expresar la genealogía del mal francés. ¿Cómo la iglesia católica, apostólica y romana, que no quería a los judíos culpables de la muerte de Cristo, ni a los bolcheviques responsables de la descristianización masiva y de la instauración del ateísmo militante y hedonista, ni a los fragmasones, señalados como los generadores de la ideología republicana, no iba a adherirse a este programa político? El antisemitismo le vino como anillo al dedo a la iglesia, que no ha renunciado a hacer de los judíos el pueblo de Isida, y veinte años después de la liberación de los campos nazis, en 1965, en el concilio Vaticano II, y aún apelando a múltiples prudencias estilísticas, admite que el de Vichy fue un régimen antisemita. Es bien sabido, las leyes contra los judíos son pasmosas. Se desnaturaliza a millares de judíos. Se autoriza la propaganda antisemita en la prensa. Se deroga el decreto crémier que concedía la nacionalidad francesa a los judíos de Argelia. Se disuelven todas las organizaciones judías salvo los consistorios. Se hace un censo de los judíos y se lleva un registro de ellos. Se abren campamentos en Francia, en los que se concentra a la población judía. Se prohíbe a los judíos ser médicos, militares, universitarios, funcionarios, docentes, periodistas, directores de ciertas empresas, artistas. Se limita el número de estudiantes judíos. Se expulsa de las escuelas a los niños judíos de Argelia. Jacques Derrida fue una de las víctimas de esa medida. Albert Camus enseñaba clandestinamente a esos jóvenes privados de educación. Se promulga una ley que define la raza judía. Se hace un censo de las empresas judías. Se obliga a los propietarios de empresas judías a declarar su judeidad en los escaparates de sus comercios. Se emplaza a los judíos a presentarse en las oficinas de la policía para que se les entreguen nuevos documentos de identidad en los que figura su condición. Se crea un comisariado general de las cuestiones judías que arianiza la economía, es decir, que confisca los bienes judíos y los administra. Se determina el final del mandato de los diputados y senadores judíos. Se obliga a la población judía a llevar una estrella amarilla. Se encarcela a extranjeros y apátridas. Las redadas comienzan en abril de 1941. Las deportaciones masivas de judíos de Francia afectan a miles de personas. Vichy ha suministrado a los campos de concentración nazis niños judíos, mujeres judías, ancianos judíos, excombatientes judíos y también hombres judíos de edad mediana. La cifra de seis millones de judíos muertos en los campos de concentración no se habría alcanzado sin la colaboración activa del régimen de Vichy y la explícita del mariscal Petain. La destrucción de los judíos franceses respondía a la instauración de un orden moral y ese orden era católico. ¿Y qué dijo la iglesia católica? Nada, pues suscribía ese programa. Sabe que desde la revolución francesa la descristianización está en marcha a mayor o menor medida, a mayor o menor velocidad. La inmensa carnicería de la Primera Guerra Mundial, con sus casi diez millones de muertos y sus ocho millones de inválidos a ambos lados del Rhin, aceleró el movimiento nihilista. Dios permitió que se desatara esa guerra que dejó seis mil muertos por día. Parece sumamente difícil que los hombres que regresan del frente con el alma ennegrecida por el salvajismo belicista, continúen creyendo en las fábulas cristianas de un Dios bueno y misericordioso, de una religión de paz y de amor, más aún cuando la iglesia, en vez de defender a viva voz el mensaje evangélico, ha preferido apoyar el de la guerra y de los nacionalismos. A la iglesia católica no le gusta nada a la república ni la izquierda, execra el bolchevismo y el comunismo, abuchea al socialismo radical y a la masonería, no quiere a los judíos, de modo que tiene el mayor interés en respaldar el régimen de Vichy ya que promueve sus ideales. En 1937 la encíclica Divini Redemptoris condena el comunismo ateo. En vano buscaremos alguna encíclica que condene el nacionalsocialismo. No la hubo, porque el antivolchevismo nazi permite que sobre esta cuestión esencial se dé una feliz camaradería entre cristianismo y nacionalsocialismo. En su famoso discurso del 25 de junio de 1940, Petain dice, convencido de que la iglesia puede ayudar al enderezamiento moral que él mismo propugna, el jefe de estado está dispuesto a acoger todas las demandas que la iglesia le presente. La iglesia no se priva de demandar y el régimen se ufana en darle. Así, el estado subvenciona la escuela confesional católica. Los maestros enseñan los deberes para con Dios. Los municipios pueden dar créditos a las escuelas privadas. La enseñanza religiosa entra en la escuela de manera opcional. Los alumnos de colegios privados pueden beneficiarse de becas públicas. Las facultades católicas y protestantes reciben subvenciones estatales. En los colegios se crea un servicio de capellanía. Petain adora a la iglesia, y la iglesia adora a Petain. En el Congreso de la Liga Obrera Cristiana, el cardenal Gerlier declara, trabajo, familia, patria. Esas tres palabras son también las nuestras. Los obispos no ahorran elogios al referirse al régimen. Aparecen en todas las fotografías y en todos los filmes de propaganda. El gobierno reúne las múltiples declaraciones del clero favorables al régimen de Vichy en un folleto ampliamente difundido. Petain, que se había casado solamente por lo civil, regulariza su situación y se casa por la iglesia. La iglesia bendice asimismo el antisemitismo de Estado. Ya a finales del siglo XIX, había optado por el antidreifusismo y sigue excavando el mismo terreno. Cuando Petain prepara el Estatuto de los Judíos, da a conocer su proyecto de ley a la iglesia. Esta no tiene nada que objetar. Estima que, al ser internacionalistas, los judíos no son inasimilables y obligan al Estado francés a tomar medidas de precaución en nombre del propio bien común. Así lo expresa Monseñor Gerlier durante la Asamblea de Cardenales y Arzodispos. Se alzan algunas voces contra la política antisemita de Vichy cuando aparecen los campos y las redadas. Algunos católicos se ennoblecen protegiendo a judíos, pero algunos otros cristianos, por antivolchevismo, deciden colaborar francamente con el régimen nacionalsocialista. El cardenal Baudrillard, rector del Instituto Católico, afirma en un periódico llamado Toute la Vie lo siguiente, sacerdote y francés, en un momento tan decisivo como éste, ¿por qué iba a negarme yo a aprobar esta noble empresa común, dirigida por Alemania, capaz de liberar a Francia, a Europa y al mundo entero de las quimeras más peligrosas? Son tiempos de una nueva cruzada. En cuanto a Monseñor Vossard, representante en París del Cardenal Sujard, quien se ocupaba de las relaciones entre la Asamblea de los Cardenales y Obispos de la Iglesia y los propios nazis, en noviembre de 1941 declara, la colaboración es la única vía razonable para Francia y para la Iglesia. Más claro imposible, la milicia de Vichy, la policía política es mayoritariamente católica, como lo es la legión de voluntarios franceses. Ningún prelado se reúne con el general de Gaulle en Londres. El episcopado francés es legitimista. El régimen de Vichy es legal. No es cuestión de desobedecerle reuniéndose con de Gaulle, a quien se presenta como un militar que le está haciendo el juego a los judíos, a los comunistas, a los socialistas radicales, a los masones, a los defensores de la enseñanza laica y a los ingleses. La Asamblea de los Cardenales ataca la resistencia condenando esos llamamientos a la violencia y esos actos de terrorismo que hoy desgarran el país. Para la Iglesia de Francia, el enemigo no es, pues, el petanismo que deporta a los judíos a los campos de la muerte e incita a no olvidarse de mandar también a los niños. Tampoco es el miliciano que tortura a los partisanos en nombre de su lucha católica contra el bolchevismo, sacándole los ojos con una cucharita para poner escarabajos en su órbita sanguinolenta antes de coserles los párpados, sino que el enemigo es el resistente que combate a quienes envía a los judíos a los hornos crematorios. El 24 de agosto de 1944, las muy católicas campanas de Notre-Dame de París celebran la entrada de la división Leclerc en la ciudad. La iglesia, de petenista que era el día anterior, pasa a ser golista a la mañana siguiente. Algunas semanas más tarde, el 28 de septiembre, se libera el primer campo de concentración, y se descubren entonces montones de cadáveres. Debido a su antivolchevismo, la iglesia no hizo estrictamente nada para impedir esta barbarie que marca el comienzo de su fin. Nadie podría luchar contra una barbarie por medio de otra barbarie. Los fascismos europeos se proponían luchar contra la descristianización. Querían recristianizar sus países para responder a la amenaza comunista internacional. En realidad produjeron el efecto inverso. La victoria aliada de 1945 sitúa al cristianismo en el campo de los vencidos, mientras que los soviéticos que liberan Berlín entran en el campo de los vencedores. Después de la guerra, una de las dos barbaries continúa siéndolo, mientras que la otra pasa a ser la alternativa de la civilización. En mayo de 1968 se asocia la policía antidisturbios a las SS y a De Gaulle con el fascismo, mientras que Marx, Lenin, Trotsky y Mao son los héroes. En 1972, entre Marilyn Monroe e Isa Logan, Andy Warhol pinta a Lenin o a Mao, no a Hitler ni a Franco.